¡Suscríbete! ¡Suscríbete! J1 no es un nuevo talento, ya él tiene un tiempecito ya. Si me activé el micrófono, hablo. Sí, sí, exacto. Espera que ellos se consoliden un poquito, para entonces estos nuevos talentos resurjan. Vienen muchos nuevos talentos. Por ejemplo, mencióname, tú me estabas diciendo, John Heury, atención a ese muchacho que es, tiene el talento, paselo en Dembow, y en Ra, o sea, me recuerda muchísimo a esa etapa, a esa generación del 2008, para allá abajo. O 2008, 2005, esa generación de rap, me recuerda mucho, John Heury me recuerda mucho a esa época, pero con los colores de ahora. Mira, ¿qué te voy a decir? Te voy a comentar algo. Gualey. ¿Es de Gualey, él? Gualey es la mata del talento. ¿Gualey es la mata del talento, tú dices? Sí, te voy a mencionar. ¿Qué nombre podemos mencionar de allá? Rápido. Está John Heury, ¿verdad? John Heury yo lo veo ahora mismo como la cabeza. Como el líder, sí, con más proyección ahora mismo. Sí, Carvajal. ¿Carvajal? ¿En serio? Michael Carvajal, ¿tú sabes Gualey? Pero ya no es un nuevo talento. No, 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 pero Carvajal es un nuevo talento de Gualey. Ok. Todavía no está, tú sabes, el boom. Pero se perfila como... Carvajal, lo veo también perfilado ahí. Ajá, ok. Hay un chamaquito, se llama Jeremy Bryan. ¿Jeremy Bryan? Sí. Sí. Ese chamaquito. Es duro, es duro. Búsquenlo, búsquenlo. Estamos poniendo las imágenes ahí de cada uno de ellos. Me da una vibra bacana. Sí. Hay uno que se llama... Este tiene un solo problema. ¿Cuál es el problema? Lo siento vago. ¿Cómo vago? ¿Es serio? Sí, porque le veo un talento, le veo un talento bacano. Tiene algo que no tiene mucho. Ok. Nuevo talento. ¿Qué tiene? Tiene un apoyo. ¿Un apoyo? Increíble. Un apoyo del barrio. Del barrio. O sea, tiene... Ese de él es para allá. Sí, tiene el sabor, el favor de la atención. O sea, tú sabes que hay artistas que tienen ese don, que tú naces, que tú tienes como ese ángel. Exactamente. Cuando tú llegas a un sitio, la gente como que voltea, mírate, como que llama la atención. Tiene una luz. El chamaquito, yo lo veo que tiene como eso. Como una luz. Por ejemplo, yo una vez, relajando, hice un concurso de nuevo talento, a ver cuál era que tenía más... Y cuando yo veía... Ese de la gente de Bloque 14. Bloque 14, la calle 14, del Sánchez Vallada. Ok. Se llama Guari. Guari. Guari Piqui, le dice. Guari Piqui. Pero el chamaquito le mete. Tiene un sazón. Durísimo. Cuando él se pone a trabajar, las canciones, él canta con otro también, se llama Yeo. En el barrio hay un par de gente que yo lo veo. O sea, hay un movimiento en el Spallari, en el Gualet. De hecho, en Gualet hay un movimiento nuevo que se llama Blue Gang. Es como un grupo. Es un grupo de todo el talento que tiene Gualet, pero también hay un talento femenino. Ajá. Sí. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la exótica. Oye, ¿qué? La exótica. Háblame de la exótica. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es con la exótica? La exótica es una vaina. Estamos poniendo imágenes de la exótica ahí para que tú veas la exótica. La exótica es una vaina. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Porque la exótica tiene como un guacuacuacuacuacano. Y es como la perversa de Gualet. Oh. ¿Le llega? Ok, ok. O sea, la exótica viene de la mano de Cofradías. Esa es la gente que yo cuando voy... Que tú estás viendo como que tu perfil, tú dices, guau, mira, qué duro. Sí. Sí, porque mira, después de ese movimiento de la 42, que ha tirado tantos nuevos talentos, como Ángel Dior, como el mismo Flow 28, aunque con el 28 de Herrera. No, no, estamos hablando de lo que se nos creyeron de ahí. Claro que sí, eso fue un movimiento. A partir de ahí, como que los talentos, como que es como la palomita de maíz. Mira. Mira cómo eso tú mencionas de Gualet. Sí. Tú mencionaste ahí como 20 tigres. Y me faltan gente. Como si yo me pongo a mencionarte, por ejemplo, mira, el mismo Michael Carvajal. Michael Carvajal ya es una figura conocida dentro de la música. Porque en cierto punto no es un nuevo talento, por eso le doy la cabeza a John Henry. No, pero John Henry no tiene madre. El chamaquito es un animal. Muy fuerte. John Henry es una bestia. Durísimo. O sea, yo quiero que tú lo oigan de enbojo. Sí, no, no, claro. Yo te puse un poquito de rap. De rap, sí. Y tú dices, pero es fácil. Yo ahorita ahí en Gualet, tú lo ves. Tú vas hoy a Gualet, a la barbería. Una de las mejores barberías que hay en Gualet. Sí. El Polar Barbercho. El Polar. Sí. El tigre, parece un jamaiquino con una trenza. El hermano, es un negocio familiar. Ahí tiene el hermano, está Domingo. Tú llegas y Domingo siempre está viviéndose una fría. Ok, ok. Heavy. Pero tú llegas ahí y tú lo ves. Cuando tú lo ves, el chamaquito, si no está recortando, está escribiendo. O sea, el tipo expuesto el día entero. Si el chamaquito no está escribiendo, tú lo ves así, mira. Y yo entro a la peluquería y lo miro. No digo nada, tú sabes, porque yo soy la gente que observo el trabajo. Michael Carvajal quiere cargarse el movimiento gualellano arriba. Y entiendo yo. Atención. Entiendo yo que primero tiene que ponerse al 100% para el proyecto de él. Es mi entender. ¿Tú sabes por qué? Pero cómo él quiere, cómo él quiere acapararse la cabeza del movimiento gualellano si él no está 100% en su proyecto. O sea. ¿Cómo? O sea, te lo voy a detallar de una manera. Michael Carvajal en Gualey es un chamaquito que vive reclutando talentos. Porque Germán Gualey nace de una idea de Michael. Ok. O sea, Michael es un estratega. El chamaquito ve más allá. Inteligente, creativo. Sí, él creó el Blue Gang y yo lo escucho y veo la vaina, los chamaquitos que están cantando. Y yo lo observo y yo digo, Mielkina, pero hay un movimiento de música aquí en Gualey. Sí, pero yo quiero que Michael, por ejemplo, o sea, el cantado de Michael es como violento. No sé si tú te fijas. O sea, él tiene el estilo que como canta químico, yo siento que ya ese color como que no. No es melódico, tú quieres decir. No, no es melódico. Yo quiero como que, o sea, en tono un poquito más, que se recoja un poquito más, que diga voy a enfocarme en lo mío, porque siento que Michael quiere cargar el movimiento gualellano de música en los hombros de él. Y primero tenemos que ponernos para nuestro proyecto, ¿te entiendes? No, esa es la forma de tú convertirte en un líder, cuando tú logras pegada a nivel nacional e internacional. Y entonces después tú dices, vengan toditos, van. Exacto. Yo te hablé ahí de Le Pallá, te hablé de Gualey, en los guandules, hay muchos chamaquitos nuevos. De hecho, hay un juzguero que trabaja ahí en el Sahara, que los otros días me dicen, pongan este tema. Ok. Y yo lo pongo y lo oigo bien, digo, ¿quién es ese? Ese soy yo. Y yo me quedé, y yo me quedé. No, es que, óyeme, te lo digo, o sea, ¿cómo le dicen? Fresa. Fresa. La fresa. La fresa. Si te vas palureña, la rima. Si tú me has hablado de la rima, sí, sí, sí. Yo estuve viendo a la rima, mucho talento tiene la rima. Los nuevos talentos, los nuevos talentos deben ser apoyados. Ahí yo vuelvo otra vez y menciono a Dillon Baby. Dillon Baby es un nuevo talento. Sí, claro. Que obtuvo ya la fama y la popularidad. Luego del Movimiento 42, claro. Exacto, pero tú te imaginas, yo voy a decir algo y quisiera que así sea, que Dios me oiga. Tú te imaginas Rochi en Tosaldo, el tema que yo te puse ahí de este muchacho. No, pero que claro, o sea. Tú te imaginas Rochi en Ra. ¿Cómo se llama ese tema? Tosaldo se llama. Tosaldo. No, no, demasiado duro. Me encantó lo que escuché, lo que vi. Mucho talento. Tú te imaginas un Flow 28 al lado ahí mismo de un Guari, de un Cocolo Ra. Cocolo Ra, pero canta de nuevo. ¿Tú sientes que los talentos ya establecidos, que son nuevos, pero que están establecidos y los que ya tienen más tiempo, deberían empezar a mirar para allá y colaborar con ese movimiento gualellano que se está dando? Es que la finca, te estoy hablando de lo que yo veo, porque por ejemplo, si yo estoy en Herrera, yo te hablo de lo de Herrera. Si yo estoy en La Vega, te hablo de lo de La Vega. Tú eres de Le Paya, tú también. Yo estoy viendo la gente de Gualet y de Le Paya. Y la gente que voy cuando veo una discoteca, que oigo los movimientos. Porque ¿quién pega un artista? ¿Quiénes son? ¿No son los DJs? ¿Son el público? El público, el barrio. Pues yo conocí a la rima, porque un día me dijeron, ponga esta canción, y cuando dijeron, la Tauro no tiene más, y todo el mundo así. Y yo, oh, ah, pues es un movimiento. Sí, claro. Entonces ya ahí yo lo veo, lo adopto, miro el contenido, el chamaquito trabaja, hace faja. Nuevo talento, un consejo. Fájate a trabajar. Sí. Fájate a trabajar porque es que esto es una finca. Esto es una finca, esto es como la pelota. Tú no te fijas que en la pelota está Robinson Cano, Cadaví Ortiz, está fulano, pero se fueron ellos y llega Fernando Tati, llega Juan Soto, llega Juan del Franco. Sí, sí. Cuando se vayan ellos, entonces viene fulano, fulano y fulano. Por eso te digo que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y no tengo ningún tipo, porque es bacano. ¿De interés? No, no, cuando tú, por ejemplo, tratas de ayudar a una persona, dice, le están pasando una moña. Ajá. O sea, cuando no me están pasando dinero, no me interesa, quiera Dios que se peguen toditos. Claro, claro que sí. Yo veo el chamaquito trabajando, veo a la exótica, me río porque la exótica... ¿Qué es lo que tiene la exótica? Ok. La exótica es una tipa como es. Ok. Que se mueneaba a cambio. No, pero qué bien, qué bien. Hay mucho talento y la nueva camana viene de Gualey. Sí, viene dura. Atención a esos talentos que mencionamos, atención a eso, de verdad que sí, que bueno que surjan nuevos talentos y nuevos contenidos, nuevos colores y nuevas cosas. Sí, sí, que sigan trabajando, que sigan trabajando. Carvajal, mete mano, que tú sabes que tú eres bueno. Sí. Bueno, pues nada, suscríbete a nuestro canal de YouTube Mix 104.5, activa la campana de las notificaciones, busca los últimos dos contenidos, este por ejemplo, tienes que darle like y comentar.